Puede que está macanuda esta máquina. Estas son de las modernas. ¿Cómo graba esta? Mira, en CDs. Mira. Para los viajes. Para los viajes. Ah, sí. Para los nietos. Imagínase la película. Cáchate, mira. Se abre. Pero este parece como un disco más chico. ¿Sí? ¿Cuál es este? ¿Qué disco es? Estoy medio pillado en la tecnología, pero parece que graba en 60x, dice aquí. Hibrid. Easy. O sea, fácil por la campaña de la economía. Es de uso exclusivo transversal. Para todos. Y no tiene grandes complicaciones. Handicam. O Handicam. ¿Cómo se dice? Handicam. DVD más Memory Stick. Average Movie Recording. La campaña por la economía está... Las está matando todas. La campaña por la economía está... 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 Amén.